Pero así como el presidente Juárez se paró a la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, así ahora lo que se necesita es separar al poder económico del poder político. Y que el gobierno represente a todos.